Nancy, Luis y Andrés son solo unos casos de desapariciones forzadas que se han ventilado en los medios de comunicación recientemente. Pero hoy con una marcha, más familiares y más amigos de desaparecidos han pedido que vuelvan a sus hogares si quieren respuesta de las autoridades. No fueron más de 250 las personas vestidas de blanco que caminaron durante más de una hora desde el Parque Revolución por Avenida Vallarta hasta encontrarse con la Minerva. Trajeron consigo impresos e información de los desaparecidos. Los manifestantes comenzaron antes de las 17.30 horas su ruta. No creemos en la versión del fiscal. Creemos que más que una versión cierta es una versión que está dando por sus omisiones. Creemos que el fiscal no trató con respeto y con dignidad a la familia de los chicos. Está pasando lo que siempre están diciendo. Criminalizan a los desaparecidos para ocultar sus omisiones, incluso hasta las relaciones que puedan tener con la delincuencia organizada. Por eso estamos aquí como Claren y como Cefen. Hay muchos desaparecidos aquí en Jalisco. Sí, yo quisiera que no hubiera ninguno. Yo quisiera que los padres de familia estuviéramos la certeza de que nuestros hijos van a llegar. Nos dijeron que no volanteáramos, que por favor no volanteáramos, que porque a lo mejor estaba vivo y que por seguridad de Oliver. Oliver se casaba el día 28 de julio. Oliver pertenecía al grupo de Sigue la Luz del padre Macario. Oliver toda la vida, los niños que vienen apoyándonos son sus alumnos. Él es taekwondoín. Toda la vida estuvo en selección estatal, selección nacional. Hablen a CODE Jalisco, André Marx les puede decir.